Música A ver si va, va, lo logra, lo logra, el mejor tiempo, el de Zárate señoras y señores Y salió una linda vuelta, sabíamos que era una sola, acá la plata no perdona Y por suerte, bueno, nos quedamos con la polvo Va bien, va bien en todos lados, es un auto muy equilibrado, eso es lo importante A veces no sirve de nada tener un auto muy rápido por los derechos y después adentro no poder doblar Creo que el auto este está muy equilibrado y yo estoy hermanado también con él Se fue de un circuito de Mar de Ajó a este de La Plata que son muy distintos ¿Se tocó la puesta a punto mucho y cayó de entrada bien o se tuvo que ir mejorando con los entrenamientos? No, no, se tuvo que ir mejorando con los entrenamientos, la verdad que en Mar de Ajó habíamos andado muy bien Pero después cuando llegamos la primera vez acá a La Plata nos perjudicó mucho el tema de la pérdida de carga delantera Así que tuvimos que trabajar muchísimo Standard tras standard íbamos tocando el auto y por suerte llegamos a la clasificación con una apuesta a punto muy buena La verdad que venimos contando con un gran auto Logramos hacer la puesta en el Mar de Ajó y pelear la carrera con Carly que bueno nos faltó poquito para ir para ganarle Esta carrera bueno le tocó a él hacer la puesta, nos vamos a quedar segundo Esperemos mañana trabajar, creo que va a ser una carrera de bastante Nosotros tenemos que trabajar en el ritmo del auto que por ahí penamos en Mar de Ajó El de mitad de carga en adelante funcionó mejor Pero bueno, trabajaremos para correrlo mañana, creo que hay que pensar, todavía es largo esto así que Ojalá que quiera mañana se nos dé Para poder llegar a la par de Carly Bava ¿En qué parcial crees que podías haber mejorado un poquitito más? Y un poquito en el parcial 3, creo que es el parcial más largo Y es ahí donde nos quedó yendo un poco de trompa en la olla y en la curva de segunda Pero bueno, la verdad que no son quejas, creo que es todo para mejorar Estoy muy agradecido a todo el equipo Hace, como lo vengo repitiendo, parece reiterativo, pero hace un año no estábamos siendo protagonistas No aparecíamos en ningún lado y ahora de arrancar así el año Habiendo hecho la pole, segundo puesto, hoy volver a estar adelante, una gran expectativa Maxi, ¿cómo notaste la pista? Bien, la verdad la pista muy bien, creo que normal a lo que más o menos venía siendo los entrenamientos de la mañana Pero bueno, como te digo, por ahí nosotros con este juego nos quedó un poco yendo de trompa Y trabajaremos para mañana